Nos han llamado vecinos y conductores de la zona sur de la isla quejándose que la carretera de Macher, que albergó hace ya un año y medio importantes obras, tenga desde entonces un flamante alumbrado nuevo, que sin embargo, desde principios de 2015, no ilumina absolutamente nada. Estas decenas de farolas, según ha podido saber Lanzarote Televisión, tuvieron un importante coste económico que ahora, según las quejas de los vecinos, no sirve para mucho. Tanto Ayuntamiento de Tías como Cabildo de Lanzarote han pedido al Gobierno de Canarias, como responsable de la obra, que enganchen estas farolas a la red eléctrica y que nutra de luz a esta importante vía que une el sur con el centro y norte de la isla. Se cree que el desencadenante de esta situación llega por posibles recortes del Gobierno de Canarias en materia de carreteras, pues ni Ayuntamiento ni Cabildo tienen competencia en esta materia.